Muchos conocemos el autismo o hemos oído hablar de él, y se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dos síntomas principales, las deficiencias en la interacción social y los patrones repetitivos de comportamiento. Sin embargo, estudios recientes han señalado que los síntomas gastrointestinales están presentes en el autismo. Así, los síntomas gastrointestinales son comórbidos con el TEA. Por lo tanto, la sospecha de que existen alteraciones en la composición microbiana o disbiosis de la microbiota intestinal en el autismo es cada día más fundada. De hecho, algunos estudios sugieren que dicha alteración podría ser un factor que contribuya a la aparición de síntomas del TEA. En este video hablaremos de manera breve sobre esta importante y muy interesante investigación relacionada al TEA. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia en España, liderados por el psicólogo Agustín Ernesto Martínez González, director de Ginta, encontraron evidencias de la implicación de ciertas bacterias en el autismo. Un estudio de más de tres años de duración analiza la microbiota intestinal de los niños con autismo a nivel mundial. Tras varios años recabando datos de todos los estudios publicados hasta la fecha, los investigadores han publicado el estudio de metanálisis sobre la repercusión de la gut microbiota en el autismo. En este estudio se evidencia que hay una bacteria llamada Bifidobacterium, que está asociada a la disminución de los niveles de ansiedad, siendo una de las primeras bacterias en colonizar el intestino de los recién nacidos. Muchos géneros de Bifidobacterium se han asociado con una variedad de beneficios para la salud. Así, una desorganización en la flora intestinal de esta bacteria podría influir en el neurodesarrollo infantil. Esto quiere decir que el Bifidobacterium presenta niveles significativamente bajos en el autismo respecto a niños que no tienen este trastorno, un buen dato a considerar a la hora de diseñar probióticos. Y si necesitas obtener un diagnóstico rápido del TEA, dos aspectos que nos indican que ocurre algo en el niño con TEA son la observación de la severidad de su conducta repetitiva, la cual podemos medir incluso de forma gratuita gracias a la app Corea, disponible en sus versiones para Mac y para Google Play, y la observación de sus síntomas gastrointestinales, que en este último sentido, Ginta ha iniciado un estudio para desarrollar una app con la que las familias y profesionales puedan tener una herramienta sencilla de diagnóstico.